Cambiamos de tema, la directora del hospital Ana Francisca Pérez de León II de Petare, Zaira Medina, desmintió la información publicada en medios de comunicación privados este 24 de mayo, cuando se trasladaba al hospital clínico universitario a entregar insumos y medicamentos para pacientes de ese centro médico. El día 20 de mayo del año 2016, oficio 00173, ciudadana doctora Zaira Medina del hospital Pérez de León II, su despacho. Luego de un cordial saludo, me dirige usted con la afinidad de solicitarle en calidad de donación el siguiente material médico, el cual es requerido en nuestra institución en pro de atención oportuna a nuestro paciente. Frasco de solución de cualquier tipo se le agradecer, rinde el destroza al 5% solución 09. Un par de gases arteriares, 500 guatas y yeso de calcio. Aquí está la petición firmada por la directora del hospital clínico universitario el día 20, viernes. Medina indicó que además de la guerra económica inducida y el ataque a la moneda del país, sectores de la derecha pretenden desestabilizar el sector salud en nuestro país. Si el hospital clínico universitario está careciendo de algún insumo y el hospital Pérez de León lo tiene, estábamos nosotros en la obligación de dar respuesta al hospital. ¿Y para qué al hospital? Porque nosotros tenemos que favorecer a los pacientes de la sociedad venezolana, de nuestras comunidades. Bajo ningún concepto y bajo ningún elemento, ninguno de nuestros pacientes en los distintos hospitales de la Gran Caracas y del Estado Miranda pueden quedarse sin atención médica. Y es el propósito de que tenemos nosotros, que para este momento no tenemos, a pesar de la deficiencia de insumos y material médico quirúrgico, no tenemos ningún hospital cerrado desde el punto de vista técnico. Aseguró que seguirán preservando la salud a pesar de la guerra económica no convencional que enfrenta el país. Nosotros estamos haciendo traspasos por decirte de manitoblar 10%, ¿a dónde? Al hospital clínico universitario, gluconato, 2.400 frascos. Tramadol gotas, ¿a dónde? Al seguro social de Chacao, 20 frascos de gotas de tramadol. Intercambio de medicamentos, bancomicina, 700 ampollas, ¿a dónde? Al hospital clínico universitario. ¿Y qué solicitábamos nosotros en intercambio? Ellos me dieron carbelidol de 12.5 miligramos, carbelidol de 6.25 miligramos. Aquí están todas las firmas y todos los recibidos. Constantemente vivimos en eso, para no dejar de atender a los pacientes que acuden a los distintos hospitales de la Gran Caracas.